El 2014 es un gran año para el cine. El 2014 es un gran año para el cine. El 2014 es un gran año para el cine. En la primera los humanos eran claramente los malos. Y nosotros estábamos apoyando a los simios. Sí, simios, yay. Pero en esta película la línea es un poco más delgada. Porque los humanos no son los malos. Los simios no son los malos. No hay un bando que sea malo en esta película. Ambos bandos tienen cosas buenas y cosas malas. Y ninguno de ellos quiere tener guerra. Hay ciertas personas en los bandos que quieren la guerra. Pero no es la mayoría del grupo. En esta película los humanos tienen una buena razón para invadir a los simios. Y me gusta eso. Ahora en cuanto a las actuaciones. Debo decir que todos hacen un muy buen trabajo. El problema no es con las actuaciones. Pero tengo un pequeño problema con los personajes. Los personajes de los humanos no son tan buenos. Ahora para compensar el hecho de que los humanos no son tan interesantes. Los simios son sumamente interesantes. César es un gran personaje. El personaje de César fue la principal razón por la cual la primera película me gustó tanto. Y en esta película su personaje sigue siendo bueno y se sigue desarrollando. Y me gusta mucho ver ese desarrollo. Andy Serkis da una actuación fantástica. Y cuando digo actuación me refiero a su actuación. Al filmar esta película se utilizó captura de movimiento. Así que a Andy Serkis le pusieron un traje y los puntos para poder capturar todos sus movimientos como César. Y cuando ves a César puedes ver la actuación de Andy Serkis. Hablo en serio. Academia sé que no nominaste a Andy Serkis por Rise of the Planet of the Apes. Pero vamos. Él merece estar nominado a mejor actor. Al menos estar nominado. Toby Kevill también hace un muy buen trabajo como Kova. Y me gusta el personaje de Kova. Él es uno de los antagonistas. Ya que él es el que odia a los humanos. Y el que piensa debemos tener una guerra. Debemos eliminar a los humanos. Y cuando ves las cicatrices que tiene por los experimentos que los humanos hicieron en él. Puedes pensar. Ok. Tiene todo su derecho a odiarlos. Y Kova me parece un buen personaje. Al menos por los primeros dos actos de la película. Los últimos minutos de la película Kova se vuelve algo... Eh. Pero aún así Toby Kevill hizo un buen trabajo. La acción de la película es buena cuando la hay. Verán esta película no tiene mucha acción. Lo cual en realidad no me molesta. Ya que se enfocaron bien en el personaje de César y de Kova. Lo cual me pareció interesante. Me parecía interesante ver la comunidad de los simios. Me parecía interesante todo lo que pasaba con César. En resumen Dawn of the Planet of the Apes. Es una película con algunos buenos personajes. Y algunos personajes que no son tan buenos. Pero tienen muy buenas actuaciones. Una muy buena historia. Y fantásticos efectos especiales. No había hablado de los efectos especiales. Son geniales. Cuando ves a los simios. Son simios. La animación es fantástica en ese aspecto. Con esto dicho. Soy Dejan Miquel. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!